Pues yo me compro un perrito, lo voy a pasar... Dice... La hermana de Juan tiene 13 años más que él. Y dentro de 6 años tendrá el doble. No me gusta lo que es igual que es de antes. Ah, pues ahora lo hace, miradlo con... No, no, no. ¿Para casa? Padre tiene... Es que son todos iguales. Pues ya sabes, otro de hecho que son un poco difíciles de ver. Que los demás son más fáciles. Venga, el 23. Ana tiene 36 años menos que su padre. Aquí no puedo decir que son novios ni nada. ¿Vale? Ya todo he disolvado. Ana... Bueno, no, el padre... Padre. Ana la pan. ¿Ese qué? ¿19? 23. Es que todos los demás son iguales. Esto es para casa. Y dentro de 8 años, hoy... En 8 años. 8 años. Oye, pues yo tengo el nombre de Pancho, ¿eh? Yo voy a buscar Miguel Patricio. Tu padre tendrá el cuadrúculo de lo que entonces tenga ella. ¿Qué edad tiene cada uno en la actualidad? Vamos a ver. Ana tiene 36 años menos que su padre. Yo al padre le pondría X y a Ana... X más 8. Y a Ana... Tiene 36 menos. Y dentro de 8 años, el padre tendrá X más 8. Y ella tendrá X menos 36 más 8, que es X menos 28. Pues dice que su padre tendrá el cuadrúplo de su edad. O sea, que la edad del padre... 4S. La edad del aire. A ver qué edad tenía el padre. Cuando la tuvo. ¿Qué? No. Eso ya lo sabemos. ¿Qué edad tuvo el padre cuando la tuvo? ¿Qué edad tenía el padre cuando la tuvo? 6 años más. A no ser que haya visto Interestelar y haya viajado en el tiempo con los... Con la edad de la oración. ¿Quién ha visto Interestelar, no? ¿Está bien la película o no? Que el padre... Es que si digo algo, a los poires. ¿Qué? No, solo te dice que está bien la película no. X menos 4X menos 3X. Menos 8... Menos 120. Así que aquí es 40. O sea que Ana tiene... El padre tiene 40. Y Ana tiene... Es un bebé de 4 añitos. Oh... 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 Seguro que se ha enamorado. Hombre, la madre tiene que estarse enamorado del padre. ¿Sabes?